cómo están amigos pensionados muy buenas noticias ya están cayendo los depósitos en la tarjeta del bienestar revisa tu saldo porque ya algunos beneficiarios reportaron la recepción de su dinero lo correspondiente a pagos pendientes obviamente si ya te depositaron tus pagos hasta el día de hoy a ti no te van a depositar ya que sólo nos estamos refiriendo a pagos pendientes a personas que no les había llegado su dinero en específico nos estamos refiriendo a personas con discapacidad así que por favor verifica tu saldo y déjanos saber si ya te depositaron aquí debajo en la cajita de los comentarios por favor no olvides suscribirte es muy importante que lo hagas para no perderte de futuros vídeos esto nos ayuda demasiado a nosotros como creadores de contenido así que te invitamos a seguirnos activa la campana de las notificaciones y de esta manera youtube te enviará un aviso directo a tu celular en cuanto subamos las próximas fechas de pago recuerda en mayo se estará depositando la pensión del bimestre mayo junio y nosotros vamos a estar subiendo oportunamente el calendario por letra para adultos mayores y para personas con discapacidad aquí ya algunos beneficiarios compartieron su captura de pantalla 2950 hola soy de ciudad de méxico me dieron la tarjeta el 4 de enero soy de ciudad de méxico nuevo ingreso me dieron la tarjeta en enero confirmo soy de iztapalapa letra s soy de tabasco ya que ya cayó a cabo de checar 2950 en su captura de pantalla del banco del bienestar y bueno amigos hay que recordar que si no te ha llegado tu depósito puedes seguir esperando y si no puedes también comunicarte con la licenciada ariadna montiel en su página de facebook ahí te pueden ayudar te pueden orientar sólo verifica que sea la página oficial para que no des datos a otras páginas que no son oficiales recuerda sólo la secretaría de bienestar y sus páginas oficiales te pueden ayudar y orientar no debes de dar ningún dato a menos de que sean páginas oficiales de la secretaría hasta aquí el vídeo amigo por favor regálamos un like déjanos tus dudas y comentarios y sobre todo no olvides suscribirte te invitamos a que compartas este vídeo con tus amigos y conocidos para que todos se enteren de que ya están depositando pagos pendientes sobre todo a personas con discapacidad de las pensiones bienestar nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto adiós